Todo el Jaime Guzmán es famoso, mucha gente me dice, oye Bumper, ¿por qué con Jaime Guzmán? Y yo les voy a decir a todos, hay una cosa que yo nunca he dicho y ojalá no me lo tomen más. Público, en esta ocasión regresa Richard TV con un amigazo para todos ustedes y de todo el mundo sonidero, nuestro gran amigo Bumper, mi hermano antes que todo, pues bienvenido nuevamente a las cámaras de Richard, mi Bumper. Hola Richard, muy buenas noches, un gusto volverlo a saludar y me da gusto otra vez estar aquí para tu público un ratito. El público, mi Bumper, siempre nos anda preguntando de ti, Richard, ¿dónde está el Bumper? Que el Bumper llegue a su canal, que llegue a su Facebook, queremos saber muchísimo más del Bumper. Eso, lo he estado pensando seriamente, no creas, es más, es uno de los proyectos que ahora que vino la pandemia, como no tenía mucha opción de eventos, sí lo pensé, dije, no, pues voy a conseguir los implementos y todo, nada más que tú que te dedicas a lo del sonidero, sabes lo que cuesta, es una inversión también, no es cualquier cosa. Entonces, pues, mucha gente cree que uno, puede uno tener, no, pues uno es barrio, uno también vive al día, o sea, entonces, sí, necesitaría yo, y también es dedicación, esto de estar atendiendo a la gente y todo eso. Entonces, hay gente que me ha propuesto. Entonces, yo ahorita, que se reanude ahora lo de la pandemia, que se acabe y se reanuden las actividades, entonces, sí, estoy pensando seriamente, incluso, por ejemplo, acá están los juguetes, está el equipo. Entonces, hacer unos videos, no sé quién quiera, este, afocarse con eso, hacer unos videos y hacer unas pláticas ya más concretas de lo que es el audio, ¿no? Porque eso, de repente, estar platicando cosas así, pues, como que a mí no es lo fuerte, no es lo menos, uno es gente de trabajo. Incluso, mucha gente a mí, por ejemplo, este, por ejemplo, desde que, cuando, desde que me separé del César, pues, yo, este, me invitaron allí en Puebla, ese mismo día que me separé del César, me invitaron a Salón Tecate, ahí me quedé, hasta antes de la pandemia, y también con grupos de, yo soy pueblero, este, me gusta andar puebleando, ¿no? Porque, este, hay un mercado que la gente olvida, que es a nuestro pueblo, todos quieren andar con artistas, pues, yo, gracias a Dios, anduve con muchos artistas. Entonces, a mí lo que más adoro, pues, es mi gente, si no ando, hubiera yo en el extranjero. Pero como nada más adoro a la gente, entonces ando con, con, puebleando, ¿no? Por, este, poniendo mi granito de arena con la gente, ¿no? Este, que no tiene tanto, para invertir a un buen equipo. Que, la música, pues, este, tú has visto los equipos que luego hay. Entonces, hay gente que tiene eso porque no saben, les venden cosas. Entonces, hay que tratar de apoyar a la gente en eso. Entonces, yo por eso me dedico a pueblear con la gente. Te ha tocado apoyar a Sonidos Mi Bumper, que, bueno, que te han visto en el canal de Richard TV, y te han echado una llamada. Entonces, Mi Bumper, este, ¿cómo le podemos hacer con el equipo de audio? ¿Te han buscado para darles el apoyo? Mucha gente, incluso de Estados Unidos, mi Richard. Gracias a tu canal, he tenido el gusto de que me han invitado a Estados Unidos. Gente que, de repente, hasta a mí dicen, te mandamos lo de tu boleto y todo. Lo que pasa es que yo, como siempre he vivido la vida así, yo no tengo papeles para salir del país. Sino, este, primero porque se me hizo una ética siempre trabajar para mi gente, ¿no? Y en segunda porque, este, yo tengo dos hermanos en el Gabacho y ellos ya tienen muchos años allá. Entonces, este, mis jefes vivían, yo, yo, incluso, este, con perdón de mis hermanos, fui el único que tuve el privilegio de enterrar a mis jefes porque ellos nunca pudieron venir. Entonces, yo tuve ese gusto. Entonces, yo, por eso, puro México, ¿no? Digo, no, pues allá mis canales que cotorean en el Gabacho. No pierdo la oportunidad de algún día poder ir, pero mientras, este, este, no. Y sí me han invitado a lo que tú me dices, sí me han invitado a Sonidos del Gabacho. Entonces, también, si me pongo, venga acá, nosotros le pagamos, no venga a trabajar, venga a saludarnos. Entonces, hay mucha gente que me invita. No sé, ahora que termine la pandemia, sí, este, como que voy a tratar de ir a sacar, pues primero mi, este... ¿Visa? ¿Pasaporte? Voy a tratar de regularizar mis papeles y a ver, por ir a saludar a la gente, por ejemplo, así como tengo el gusto de a ti, de saludarte, hay mucha gente que sí, a mí, yo sé que, este, me han tirado buena onda y sí me gustaría ir a agradecerle su amabilidad, Richard. O sea, nada más que yo creo, mi bumper, que no te vas a ir en avión, porque ya sabemos que a ti no te gusta dejar en avión mi bumper. Pues, pues mira, este, yo ahora ya que ando más repuesto todavía, porque, pues uno también, este, los gustos, o sea, todo, este, ya los años, ya, ya, acuérdate que uno ya también está en peligro de extinción, ya tengo más de 60 años, ¿no? Entonces, este, se descuida uno. Entonces, ahorita que, que uno, se haga unos repuestos un poquito, si a lo mejor, este, que termine bien esto, yo, si un añito quiero andar para ahí, para acá, este, con, con, ir a agradecerle a los amigos. Mi bumper, el público empezó a ver que, pues empezamos a transmitir, y le vamos a comentar a mis amigos, que te vimos en este equipazo para Monsound. Monsound, entonces, el público pregunta, ¿qué pasó, mi bumper? Platícanos primero, te saliste de, de Tecate, ¿no? Del, 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 este, del salón, ¿cómo se llama el salón? No, no, salón Tecate, no, incluso no, no, no renuncié, incluso el dueño del Tecate, ahorita en las elecciones, lo acaban de postular para diputado, y me, me invitó a, a lo de su campaña y todo, pero yo la política, no, la política, yo con perdón de todos los políticos, la política a mí no me gusta, porque la política en México es aquella que iguala la mentira con la verdad, entonces yo no me quiero poner, y como la política en lugar de unir a México, de hacer, pues mejor amor y paz. Y según Joseph Cohen, un canijo que hizo un estudio acerca de la personalidad de la gente, él ubica la, la, el ser político, él habla de la personalidad, y el ser político lo ubica en la sexta personalidad, y a nosotros los que nos dedicamos en la música nos ubica en la séptima personalidad, entonces nosotros no tenemos nada que ver con los políticos, uno anda en otro rollo, o sea, yo la política no quiero saber nada, me interesa a mí pagar mis impuestos, respetar, vivir en paz, o sea, no meterme con nadie, pero no, político no, no, esto de tratar de ir a ayudar a la gente, no hay mejor donde estás con la gente que estás, y si con la gente que estás es difícil muchas veces hacer las cosas, que te vas a complicar con gente que ni conoces, si con los que te conocen muchas veces no estás a gusto, mejor ahí mueren, mejor así, no, 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 mejor así como estamos. Entonces le dijiste al dueño de Tecate, aguántame tantito y danos chance. Ah, bueno, y él por la pandemia, él se dedicó a otras cosas, y ahorita, este, como se llama, pero no renuncié, no es una vez, toda la gente de Tecate, yo son, este, yo los adoro y nos queremos mucho, y entonces, este, pues por lo de la pandemia todos dejamos de trabajar, y en el transcurso de la pandemia, una de las primeras personas que me habló, este, para ver lo de sus juguetes, fue mi querido Alberto Reyes Flores, que es mi ahijadora, porque me invitó a padrinar su equipo el día que viniste con la changa. Ah, sí, que ese día, todos pensaban que Bomper estaba con Sonido de la Changa trabajando como ingeniero de audio, pero no, era porque Sonido de la Changa vino también a padrinar el equipo, así como tú lo hiciste. Ajá, y él vino contratado. Y él vino contratado. Y yo, este, pues la neta, la neta, yo vi de invitado a ver su equipo, y también, o sea, yo trabajo, venía yo contratado, pero a mí me invitó a padrinar su equipo. Entonces, este, de ahí ves que se hicieron comentarios y todo eso, yo no sé, pues las redes y todo eso, yo no, no, ya cuando me decían, mucha gente me empezó a decir con la changa, no, 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 la changa, no, pues cuál, no tiene equipo la changa. No, 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 no tiene equipo. Y entonces, este, el que me invitó fue mi ahijado, incluso, este, me hizo la, la, la buena onda para no, este, ¿cómo se llama?, para que estuviera a gusto de mandarme una mezcladora para, aunque sea para el sonido, y, este, y una buena mezcladora, porque también con esta se puede sonorizar. Y, y, y aquí en, en la región, también de repente algún grupo nos hemos de aventar un día de esto, porque se puede, tiene la infraestructura en audio, para, para poder hacer eso. Entonces, este, mi ahijado fue el que me habló para venir a, 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 a trabajar con él. Yo, la verdad, como él está en Estados Unidos, yo, este, muchas veces le dije, no, este, ahijado, pues no, este, él, él, incluso me ofreció un trabajo de, de, le digo, no, 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 ahijado, no, no, así mejor. Vamos a ver cómo nos va, porque todos pensábamos que la pandemia iba a terminar, pero mira, ya, ya, rápido. No, entonces yo estuve, este, con él yo estoy firme, no, Paragonzón, Paragonzón es, es, es con el que, su, su disco móvil, Paragonzón. Entonces yo con él, este, es con el primero, después, después de Tecate, con el que hice acuerdo de trabajar con él. O sea, él tiene la prioridad para mí. Ah, ok. Después, este, de, como la pandemia se prolongó y por acá prohibieron los bailes, incluso hoy, hoy después, desde, 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 desde la Changa hasta ahorita, es el primer evento que estoy haciendo otra vez con él, aquí en Santa María, Coatepec. Entonces, como no hay mucho trabajo, pues, este, a mí me, 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 me invitó el Jaime Guzmán, el famoso. Sonido famoso. Mucha gente me dice, oye, 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 ¿por qué, por qué con Jaime Guzmán? Bueno, y, 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 y yo les voy a decir a todos, 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 todos los que, todos los que vivimos de esto, quisiéramos trabajar, aunque sea hacer un poquito las cosas. Y yo a Jaime lo que le agradezco, pues, es que él me invitó, y, 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 y me invitó a su proyecto. Y la verdad, pues, yo estuve trabajando ahorita, lo que es, este, desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre con él. Y a él nos pararon otra vez el 31, pero yo con, con Jaime Guzmán estuve trabajando, y, pero, él, él sabe que yo tengo prioridad con él. Incluso este día, él trabajó allá, este, tuvo una tocada, pero, este, como yo tenía yo ya este evento con mi ahijado, él sabe que yo tengo, este, mi ahijado tiene la prioridad antes que nada. O sea, se podría decir que vamos a ver a Bomper con Paramount Sound en todos los eventos cuando haya. Sí. Y con Famoso, como dices tú, a lo mejor, ocasionalmente, o sea, no, no pertenezas a Famoso. Este, yo con él tengo una amistad bien sincera, o sea, hemos llegado a hacer un trabajo, pero sí, este, y yo, este, yo, el mismo Jaime sabe que yo la prioridad, pues, si no, si no ahorita estuviera yo con él. Si no, yo, yo, él sabe que yo tengo prioridad con mi, con mi ahijado, sí. Sí, y siempre que haga Paragon Sound o donde esté Paragon Sound de renta o cualquier cosa, ahí van a estar presentes, mientras Dios me permita vida, ¿no? La verdad. Algo que nos gustaría que nos contaras al público, mi Bomper, Paramount Sound es un sonido que es muy diferente a los demás, por el equipo de audio, por el sistema que trabaja. Platícanos un poco para que estén enterados todo lo que tiene Paragon Sound. Paragon Sound es una inversión, es un equipo de trabajo que le ha costado, es un equipo que le ha costado 10 años de trabajo a mi ahijado. Entonces, este, ¿cómo se llaman? Poco a poco lo ha ido cimentando, ahorita, lo primero que se inventó ahorita fue su audio. Por lo regular es sonidero, sonidero, porque todos los audios sonideros, la mayoría son destaqueados. O sea, por ejemplo, este, yo traigo un sistema HLA, este, JBL, entre los que tiene mi ahijado. Este, tiene otros equipos, JBL también, pero este, como no nos dedicamos a rentar para grupos y todo ese, no lo colgamos. Él es sonidero, por eso se destaquea siempre el sistema sonidero. Entonces, este, él tiene su audio, ojalá, ahorita, porque ya es muy noche, pero ojalá un día podríamos venir. Grabamos cuando estabas probando equipo de audio. Ah, sí, ah, bueno. Ah, bueno, este, esta es una pequeña parte, pero, y tiene, por ejemplo, la mezcla. En audio en vivo, hay cuatro, ya habíamos, este, cuatro pasos, ¿no? Pues, microfonía, este, como no sonoriza grupos, no tiene microfonía. Mezcladora, sí tiene, que es el segundo paso. Amplificación, pues, tiene buena amplificación, pues, tiene amplificación L-Acoustic, L-Gruper. Ah, sí, sí. Y bocinas, pues, sí tiene, este, JBL, todo JBL. JBL, hay muchos equipos. Para mí, los equipos, yo siempre dije, no se miden en marcas, se miden en decibeles el audio, se miden de... Entonces, mientras un equipo te dé los decibeles que tú necesitas para trabajar y darle un servicio al público, para mí, este, puedes, cualquier equipo, para mí, en lo personal, este, hablando de trabajo. Ya cuando tú te dedicas a una producción de ligas mayores, ahí es otra cosa. Ahí tú sabes que son oficinas ya de trabajo, los artistas, es otra cosa. Pero para nosotros que trabajamos para el pueblo y somos pueblo, no dejamos de ser pueblo. Sí, con lo que nos pongan, yo sigo trabajando con... Y ahorita con mi ajado, pues, yo estoy bien contento, pues, tengo una M7, tengo L-Gruper, tengo JBL, ¿qué me va a preocupar? No, y aparte tienes a los chavos que te ayudan, que están al pendiente y que les estás enseñando. Ya tienes, ahora sí, este, hasta tus propios pupilos, mi bumper. Ojalá, este, ¿cómo se llama? Aquí hay muchos jóvenes, este, yo, este, aparte el Paragonzón es una familia. Toda la gente que trabaja es una familia. Entonces, este, yo espero que con el tiempo les entre más el amor a todo eso, porque ahí están los juguetes, y los juguetes son de la familia. ¿Cuántas familias no quisieran tener los juguetes que aquí hay para... Para jugar. Para jugar, ¿no? La neta. Luego, entonces, este, ojalá ellos, este, se pongan la pila y con las pláticas o con lo que van aprendiendo de la gente que también convive, porque también la gente que convive viene y les comparte, aparte del cariño, les comparte sus experiencias. Ya he visto hoy cómo estuvo el buen muñeco trabajando y platicando con él. Porque esto, esto es, este, una diversión, o sea, esto es venir a... No venir a pantallar a nadie, sino venir a hacer... Estamos, venimos a un casamiento, un casamiento, unos 15 años, cualquier tipo de eventos que quieran, este, puede uno venir, que, este, ¿cómo se llama? Este, a trabajar y con mucho gusto, porque hay, hay, hay implementos para divertirnos. En esta ocasión, fíjate mi bumper, es la primera vez que tú estás escuchando al buen sonido pirata y al buen bocho bailando. Platícanos un poco, ¿qué tal te pareció la locución de sonido pirata? Para mí, este, toda la gente del medio, que, que se dedica un poquito y tiene, y es una opción más para mí, siempre van a tener mi respeto. Porque ahora, por ejemplo, valga la redundancia, este equipo, este, por ejemplo, el buen pirata viene de León, Guanajuato. Y, imagínate lo que es traer su, su, su producción hasta acá. Entonces, luego, entonces, necesita una infraestructura, y esta es una infraestructura, no es la mejor, pero es una infraestructura decente para que él se pueda divertir. Entonces, yo, ojalá le haya gustado el servicio que le dimos, este, aunque fue de rápido y todo con los detalles. Todos los detalles se pueden todavía detallar en base a, a convivir más y, este, a, hacer más, más equipo de trabajo, ¿no? Pero a mí me, 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 me gustó mucho, me, me gustó el, el, el canalito, este, el bocho. El, 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 lo que, lo que me gusta a mí de la gente, de la gente, de la gente que me encuentro aquí, es que, que sean desinhibidos. Que si se van a divertir, se diviertan. En México, no sé por qué somos muy, este, muy juzgones luego, y, 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 y somos luego mala onda porque vemos a una persona que está divirtiendo y ya la estamos criticando. No sé por qué, pero no, no, yo soy una de las personas, también habemos gente distinta, que vemos que la gente está divirtiendo y nos sentimos a gusto, que lo que hacemos, de lo que ponemos nuestro granito de arena, sirve para que la gente se la pase a gusto. Por ejemplo, algo que nos llamó la atención, que vimos mi, mi buen bumper, le preguntamos al público, cuando el bumper, el buen bocho está haciendo el paso del chavo del ocho, te atacas de la risa, mi bumper. Me acuerdo del Yankees, del sonido Yankees de Cholula, porque el sonido Yankees, no sé si te acordás de la vez que, 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 que tocaron aquí, este, él, él tiene entre, entre sus sellos, como le llaman los sellos, este, este, él tiene del chavo, no contaban con mi astucia, lo sospeché. Entonces, él, 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 yo, desde que lo conocí hace como 20 años y todo eso, el Yankees era el que tenía esos eslogans del chavo del ocho, y claro que, pues, uno creció un poquito con el chavo del ocho, y ahora que veo a mi buen bocho, este, ¿cómo se llama? Bailar, pues, o sea, pues, de caso uno, alegría, este, la, la, la gente contagia su alegría, yo soy alegre, entonces, este, cualquier, este, si, si, si me contaran un chiste amable, pues, yo me río, ¿no? Si lo veo bailar y divertirse y hacer, y, y, y hacer su, 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 su estilo, este, reflejar su estilo y brindármelo a uno como un, un saludo o como algo amable, ¿no? Pues, uno le agradece a uno y ojalá no cambie su forma de ser, que así sea, sí, sí. La otra, el payey para acá, ¿qué te parece el payey para acá del pirata? El pirata es único, la neta, también, mira, es, yo he ido a León, Guanajuato, no, te voy a hacer, este, no, no voy a hacer, este, te voy a hacer payaso, yo, yo, este, he convivido con gente, no te voy a decir los nombres de los sonidos, porque no me acuerdo, la neta, porque sonidos, hay tantos amigos, sonidos, todo, yo, este, en el momento a mí agárrame y pregúntame del momento, este, y ya con el trato, si, si, si nos juntamos más, pues, este, obviamente ya te vas haciendo más migas con la gente. De primera, pues, ojalá que Dios me lo bendiga y le agradezco el haber venido desde León, Guanajuato para acá y, y haber coincidido con él y ojalá no sea la primera vez. Tú me comentaste hace rato que, que es una persona muy amable, yo, hace rato, este, sé que una cosa que yo tengo que admirar de él es, es que él se preocupa por la banda, porque sé que él, él hace, este, está mal que cuando uno dé algo lo, lo digas, ¿no? Porque eso, eso, eso para mí no se debe decir, pero yo, y yo lo voy a decir porque él no lo dice, yo lo voy a decir, él se dedica a, a, a ayudar a la gente, a la gente, me imagino que de la calle, con comida, con ropa, con estudio, no sé, o sea, con lo que va de su trabajo, el copera. Yo, yo, hasta, hasta me aventé a decirle que si un día lleva, lleva, lleva la onda de, de hacer un baile, yo nada más le cobraría yo mi pasaje, ¿no? Y venir, y, y la neta, la neta, todo lo que se recaude que sea para la gente de León, Guanajuato. Ojalá eso hiciera mucha gente, este, de los sonidos, no, no, no que anden pidiendo, no, con lo que uno tiene, vamos a hacer lo que sale, si, si, este, sacar nada más los gastos de la gente y lo demás para, para una causa justa. A mí sí me gustaría eso, eso, eso es muy loable, yo, yo, yo eso no tengo ni palabras y que me disculpe por, este, por decir eso, pero para mí eso, ahora sí como dicen los, eso mata para mí. Pues me gustaría invitar al buen pirata que está detrás de cámaras, pásale mi pirata nada más para que la cámara, pues, nos tome y, pues, y veamos al buen pirata, mi pirata vente de este lado, a mí me gustaría que estuvieras al lado del buen Bumper, yo creo que, como lo dijo, casi, casi lo prometió el Bumper, va a estar en León, Guanajuato, pues, saluda al público. Más que nada, este, de verdad que para mí es un gustazo estar aquí con el buen amigo Bumper y, de verdad, yo me quedo viendo, lo estoy observando desde aquí ahora, si, tanta palabra que en realidad no es teatro, todo lo dice como es, como va, y, y bien real y bien humilde también, de verdad, mi respeto. ¿De dónde venimos, mi pirata? Exactamente, dijo usted unas palabras bien ciertas, somos de la gente, ¿no? Para la banda y, de verdad, y todos los que nos van a ver saben que así es, mi Bumper, saben que así es. Si la gente, ¿qué hacemos? No, pues, narra, dijo mi bollito, narra, narra. Si no hubiera gente. Fíjense, este, hasta mi Bumper, sin conocerme, ahorita me dijo, mira, aquí le haces, aquí le aprietas, aquí, sabe, aquí, no, yo dije, a ver, aquí ahora se explotan las neuronas. Mi Bumper, pues, aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y luego el bocho, ¿qué te dice? Espérate, vas a tumbar el circo. No, algo bien, algo bonito con mi Bumper, de verdad, bien contento de estar con usted, amigo, y luego más con el amigo Richard. Sí, yo eso lo hice porque muchas, muchas veces la gente cree que por la trayectoria que uno tiene, uno, este, va a llegar uno y ya con ver a la mezcladora, la mezcladora solita va a sonar, o mucha gente piensa que uno trae varita mágica, y no es cierto. A mí mucha gente me ha dicho, es usted un chingón, para mí esa palabra en mi trabajo no existe, mi querido pirata. A mí todas las palabras que, muy cabresto, una pistola, esas palabras no existen en uno, uno atrás de una mezcladora, uno trata de ser un profesional, esa palabra sí existe en mi trabajo. Todas las demás palabras, yo uno las oiga, pero no le vas a estar explicando a la gente, pero esas no existen, esas palabras no existen en mi trabajo. Por eso hace rato cuando tú me dijiste, ¿por qué está así? Yo te dije, ya cuando terminaste, ya cuando terminaste, por eso es la explicación, para que, porque, porque entre la gente que es sonorista, yo lo tengo desde la gente, desde los artistas, ¿no? El artista, yo fui monitorista mucho tiempo, el monitorista es el que hace el sonido del artista en el escenario, y cada artista tiene su monitor, entonces uno tiene que ponerse de acuerdo con cada artista, y cada artista tiene, es una mentalidad, un gusto diferente, entonces uno tiene que estar dándole un servicio al artista. Por eso hace ratito que, es primera vez que nos conocemos, y entonces yo no quiero que te vayas con el artista y decir, no, pues yo fui con un canijo, que dicen que es bueno y muy bueno. No, 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 son las circunstancias. No, no, todo bien, todo bien. Ahora, hay otras cosas, cuando uno viene y prueba uno, aún probando, de repente nos pasan cosas, imagínate cuando es de volada, cuando trabaja uno tras otro, entonces, y eso es bueno para que también tú te des cuenta, y para la próxima vez le digas a un canario, ah, pues. No, no estuvo bien. O sea, somos un equipo. No, no, de verdad, de verdad muy bien, y más que nada lo que me agradó y me encantó es de que como me explicó sin conocerme ni nada, y bien humilde, no, y aquí se le hace así, 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 y no cualquiera, mi bomber, cualquiera ya viera guardar la mezcladora desde aquí, ahora sí, vámonos, sí, usted se dio el tiempo de explicarme, de decirme, que yo no me grabé nada, yo mi micrófono, la momia que traigo, trae cintra, trae un tornillo ahí, no. No, mi cable del micrófono no se lo mandé hasta acá porque mide como 30 centímetros, anda haciendo milagros, la computadora está chimuela, pero de todos modos me gustó, me encantó como se oyó. No, pues yo porque es la primera vez que nos conocemos de pirata, y siempre es bueno este cómo se llama, que nos conozcamos, porque ojalá no sea la primera ocasión, ¿no? Se va a ir a León Guanacato, ya dijo. Y para, 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 antes de trabajar, a ver mi bomber, vamos a empezar para que no. Ya dijo que se va a León Guanacato, papá. Ahí me mandas la invitación con el Richard, que me lleve. Fíjese, fíjese mi bomber, el Salón Margaritas, el dueño, para que lo vea, ya necesita Tejavan, necesitamos que se lo tumbe, porque ya, ya, ya necesita estructuras nuevas, mi bomber. Ahorita, ¿qué le dijo mi bochito? Espérate, vas a tumbar el circo, jajaja, algo bien bonito. Sí, mi pirata, pues yo nada más que me manden la invitación, y que no haya trabajo, vamos de volada, y yo, 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 yo no tengo problema. Nos acomodamos, mi bomber, sí, sí, yo no tengo problema. Muchas gracias, mi bomber, y gracias por su apoyo, y por el tiempo que nos dedicó ahorita, ¿no? Ahorita, a lo mejor era que mi bomber ya tuviera en los brazos de Morfeo, y no iré. No, no, mira, ¿desde dónde vienes, pirata? ¿Desde dónde vienes, Richard? O sea, ahí está el buen muñeco, también viene, entonces, cuando, toda la gente quiere ya salir y convivir como antes, como vivía. Entonces, para mí, valga la redundancia, ya tiene ratito que, que no tenía yo el gusto de convivir, de coincidir con gente como ustedes, y ahorita, pues, me la estoy pasando a todo, sí. Qué bueno, mi bomber. Sí, la verdad. Pues, ahí está el público, para que vean ya aclaraciones, ya que están dos personalidades, y pues, mi bomber, yo de antemano te agradezco mucho, como siempre, estar frente a las cámaras de Richard TV, darnos ese espacio, que sabemos que siempre andas corriendo para todos lados. Yo te agradezco mucho el que siempre nos vienes a este pequeño espacio para todo el público, que es mucho seguidor que tienes, que te aprecia, que siempre está al pie de lo que haces. Pues, pues, yo lo hago, este, y con mucho gusto, Richard, tú sabes, y también lo hago porque, este, ojalá, por medio de, por el conducto tuyo, de hoy en adelante, espero siempre mandarle un saludo a todos tus seguidores, y que Dios me los bendiga por la amabilidad que siempre han tenido para con uno, y que, este, mientras uno viva, pues, este, los llevo en mi corazón, porque, porque sí, es de corazón el agradecimiento para todo tu público, mi querido Richard. La palabra de corazón, que tú dices que llevas de corazón a mucha gente. No, sí, yo, lo que yo le digo que, así en toda mi mente, yo traigo mucha gente, y me los llevo en mi corazón, y de como ahorita me lo voy a llevar a usted aquí, ella jamás se me va a olvidar, pero este momento va a ser inolvidable, a mi Richard, aquí lo traigo, y a mi Richard, muchos me dicen que, ¿por qué? ¿Cómo que, por qué? Porque, Richard, gracias a él, me conoce mucha gente, ¿sí me entiende? Es importante. Es importante. De verdad, esa, hasta la pregunta, con todo respeto, ¿por qué? ¿Cómo por qué, papá? Si por Richard me conoce mucha gente, por él, ¿sí me entiende? Hasta le tengo su veladora, Santa Veladora, a mi Santo Richard, ¿sí me entiende? Y ahora, gracias a la gente que, pues, me acepta mi trabajo, ¿no? También, ¿no? Ahorita, pues, esperemos que no sean de muy despedida, ¿no? Que uno viene, ¿sí me entiende? Que siga viendo, y si no, pues, de todos los agradecidos estamos, y esos momentos se van en el corazón, mi Bumpe. El cual le quiero pedir a usted, que me le mande un saludo a mi hijo, Lalo, este, se llama Lalo, que, la mera verdad, lo sigue mucho usted, lo quiere mucho usted. Pues, pues, un saludo, este, cordial y carinoso para su hijo, de mi buen pirata, el buen Lalo, hasta León, Guanajuato, y yo no rujo, pero, este, bueno, si rujo acá, no, 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 pero dicen que somos pericos, los pericos de Puebla Verde, ojalá un día pueda, este, corresponderle a la amabilidad y saludarlo de mano, que sea, a tu hijo, mi querido, con mucho gusto. Él ahorita no pudo venir, verdad, no pudo venir, pero en realidad, le hubiera gustado estar con usted viendo esta mezcladora, era porque él siempre, ir a la mezcladora que trae. Bueno, le voy a dar un abrazote, y espero que se lo lleve a su hijo de corazón, también, también, mi querido pirata. No, ahorita le va a alegrar el corazón con este ratito. Y corroborando lo que tú dices de Richard, hay una cosa que yo nunca he dicho, y ojalá, este, no me lo tome mamá, mucha gente a mí me dice, que por cuánto me da Richard, por las entrevistas y todo eso. Pero, y tú le acabas de decir, yo a Richard nunca le voy a cobrar una entrevista, te voy a decir por qué, carna, y si él gana, pues es su trabajo. Bien merecido. Bueno, te voy a decir por qué, porque si Richard no me hubiera entrevistado, yo, hay mucha gente profesional que me conoce, pero la gente no sabía nada de uno. Sí, entonces yo, gracias a Richard TV, por donde quiera que voy, me voy, pero, regálemme una foto. Fíjese, yo traigo, traemos una frase que dice que, este, yo olvido lo que doy, pero lo que usted me da nunca, o sea, en este caso se la digo aquí a Richard, ¿sí me entiende? Porque, porque gracias a él, yo nunca, nunca se me va a olvidar que conocí a Richard, ¿sí me entiende? Sí, entonces yo le pido a Dios que esté bien él, su esposa, la que es más famosa que las galletas de animalito, la chavelín, no, es más famosa que la, aunque esté detrás del foco, no se ve, no se ve, ¿eh? No, pero, no, yo, 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 yo cuando estoy en casa y luego me acuerdo de ese amigo, si la veo, pues cómo no la voy a ver, forma parte también de, de la, de la vida de uno, estos momentos se llevan en el corazón, porque cómo los vas a sacar, pues son parte de tu vida. No, no, fíjese, todo lo que recorrimos ahora Richard, todo el papá, y porque yo quise que se viniera comodito, anchote acá, placer, hay veces que me meten en el carro, fíjese, de esto nunca se me va a olvidar, nos meten en el carro, ahí vamos todos empalmados como unos 10 ahí, pobre carrito de mi pandita, viene pegando hasta en un caico, es el mismo que pega, y no, no nos ha dejado, no nos ha dejado, no, 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 yo la verdad le agradezco, eso no se olvida, yo por eso, qué bueno que sea mi Richard. A mí también me han dicho, me dicen otro día, tú le haces fiesta al Richard, igual se la haría también a él, a todo mundo yo le hago fiesta, de verdad, y con él estoy agradecido, porque con él tengo muchos conocidos de él, es que miro mi Richard, soy fan de Richard, soy seguidor de Richard, entonces yo por eso siempre les mando un saludo a ellos, porque tiene bien a tus seguidores y que sigan creciendo más. Sí, 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 para que ahorita nos conozcan a nosotros y el día de mañana conozcan a gente, porque en México está lleno de talentos, ojalá, gracias a Richard, vuelan conociendo toda la banda. Muchas bellezas de personas, como ahorita que he venido a los lugares que me ha llevado Richard, que me han invitado, de verdad, estoy bien agradecido con ellos, de verdad, no, algo bien bonito. No, la gente, no, algo bien bonito. Hay una máxima en el mundo que tienen los judíos, yo muchas veces dicen que para ser uno hay que reflejarse en la gente, los judíos tienen una máxima que es nunca judío contra judío, yo lo que le pido a Dios algún día que me permita ver nunca mexicano contra mexicano. Sí, eso, eso, y gracias a la amabilidad y a las convivencias, yo creo que se puede lograr un poquito de a poquito eso. Claro que sí, de verdad, sí, él tiene toda la razón, y muchas gracias, pásanoslas bien. Gracias por este tiempo que nos dedicó un ratito. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de mí, de estarme la pasando a todas, y ojalá que platiquen lo que platiquen. Así es, así es, pues totalmente, de verdad, para mí es un gusto es tener a dos personalidades que falta la última, mi buen bocho nada más para que salude, y sí ya para que cierremos esta parte. Una frase, mi buen bumper, que tiene el famoso bocho, hay gente que se molesta, a lo mejor porque mencionas, los llegas a mandar y a veces se pueden molestar, pero tiene una frase que me encanta, que me gustaría que dijera primero pirata y después la repitiera con el bocho. Primero explícanos un poco esta frase. O sea que, bueno, a veces yo ahorita, porque yo sé bien que Richard tiene bien altos seguidores, ¿por qué ha pegado la palabra de en buena onda y sin encabronarse? Entonces, yo me he analizado por qué le gusta mucha gente, y muchos que están viendo este video, o lo van a ver, a mí me hablan, y me dicen, pásame el culerito del bocho. Buena onda y sin encabronarse, ¿por qué tiene tanta fuerza? Por lo mismo que acaba de decir usted, no hay como llevárnosla bien, estar bien todos, el sol salió para todos. Cada sonidero que se dedique a su gente, a su público, como yo, yo le ofrezco lo que tengo, ¿sí me entiendes? Yo tengo, esto es lo que le ofrezco a mi gente, el que tenga todo su espectáculo, también igual. Entonces aquí entra mi bocho con que, en buena onda y sin encabronarse, pinche culerito, entonces lleva a paz, o sea que tiene un mensaje bien bonito. Yo pienso, pienso, ¿no? Y le ha gustado mucha gente, porque él la dice de otra forma, él dice, en buena onda y sin encabronarse. Si usted puede decir ahorita, eh, ya recongan la mezcladora, y hay gente que lo hace de mal modo, ¿no? Usted lo dijo, el juguetito, ahí lo tenemos, no lo cuidan, simplemente yo iré, mi cabina, la mezcladora, el procesador, una saca de las tortillas, es donde las traigo. Y los traigo, llegué sin eliminador, entonces, y luego, eh, y el micrófono, lo dejaron, entonces, es el pequeño juguetito, ahorita a ver si no dejan hasta mi saca de las tortillas. Yo te los guardo, no te preocupes, yo donde voy, he tenido el gusto de que cuando se les olvidan las cosas, uno las guarda, yo sí le guardo las cosas a la gente. Entonces, este, entonces aquí entra de, eh, recógeme esto, ¿no? Y ya ve que de repente lo hacen de mal modo, eh, en buena onda y sin encabronarse, entonces ya cambia el panorama, dame, bochito. A ver, menciona la palabra en buena onda y sin encabronarse. Buena onda, sin encabronarse, pinches culeritos, vámonos. Ahí está, mis amigos, para que vean, para que vean lo que tenemos para todos ustedes. Y así con estas escenas, nos despedimos, mis amigos, y muchísimas gracias. Recuerden, comenten qué tal les parece todo lo que platicamos y próximamente les dejamos ya el Face y el canal de YouTube de Buenavigo Bumper. Vámonos. Vale, buenas noches. Vámonos, ya tomen el circo. Ya tomen el circo.